¿Quién no puede resistirse por un trozo de chocolate? Como sabemos que a la mayoría de las personas le gusta este delicioso postre, es por eso que hoy hablaremos sobre su uso y proceso de elaboración. Yo soy Alejandra González y bienvenido a tu programa, Angular. ¿Quién no puede resistirse por un trozo de chocolate? Y también utilizado como moneda. Su entrada a tierras españolas no fue del todo deliciosa, siendo que por su sabor amargo y aspecto poco agradable, le disgustó a los reyes. Pero en el otro reino, el rey Carlos lo aceptó y Colón le comentó que con este alimento, cuando uno lo bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Además del valor alimentario, también le había llamado la atención el valor monetario que le daban los aztecas. El chocolate es un alimento donde se mezcla azúcar con la pasta y la manteca de cacao. Lo utilizaban celebrando matrimonios y era una bebida preferida de la realeza, que la consumían en jícaras. También se consumía mezclando con harina de maíz, chiles y miel como tonificante. Viene de México y de ahí se expande a todo el mundo. Cuando vino tipo Cristóbal Colón, se lo llevó a España y lo empezaron a difundir. El cacao cacotero es un árbol tropical que se llama teobrama cacao, que significa dios del alimento. Tiene una altura máxima de 9 metros y troncos gruesos de color marrón. Sobre ellos crecen las hojas de hasta 25 centímetros, de las cuales florecen, pues ahora sí que valga la redundancia, flores pequeñas de pétalos color amarillo. Sobre ellas unas vallas como fruto, que adentro tienen una pulpa lechosa y que contienen de 20 a 40 semillas para elaborar el cacao. Chocolates, para que se me hacen a mí más importantes, definitivamente son los que están elaborados con cacao procedente de la zona de América Central, Sudamérica o el Caribe, ¿no? Tales como México, que tiene una muy buena producción, Venezuela, Cuba, Trinidad y bueno, también están otros países como en África, lo que es Madagascar o bien en la isla de Java o Susumatra, que tiene muy buena producción de chocolate. Este delicioso brebaje fabricado por los Olmecas ha sido pasado por toda la historia maya y la española, pasando ciertos procesos y llegando a ser lo que hoy conocemos, un proceso laborioso. La mezcla de ricos sabores como vainilla, canela y azúcar nos hacen disfrutar y además llenarnos de energía y vitalidad. Lo que viene siendo la manteca del cacao es lo que nos aporta la grasa, entonces los dos principales nutrientes y que se consideran energéticos pues viene siendo la grasa y el azúcar que contiene. Muy bien, la cata del chocolate se centra muy similar a la manera de catar un vino. Primero tienes que ir a la vista, tienes que analizar el chocolate, el brillo, tienes que ver el color, qué porcentaje tiene de cacao. Posteriormente procedes a la vista, bueno, al olfato. El olfato analiza su aroma, el aroma dulzón del azúcar, posiblemente te puede reflejar aromas vegetales, aromas más a resina, inclusive un poco a tabaco, o sea, es una complejidad aromática. Dice que tiene muchísimos más aromas que un vino. Entonces, de ahí procedemos al tacto, al tacto ve si tiene textura, la forma que representa, si está granulado, si está relleno, o sea, tiene mucho fundamento. Y posteriormente vas al gusto. En el gusto analizas todo lo que tiene que ver con la textura, la untosidad, si es fundente, si tiene una buena textura, la manera en la que se va desarrollando, la acidez, la astringencia. Y finalmente el retrogusto, que confirma los aromas que tú percibiste en narices por medio del gusto y cuánto tiempo es lo que te dura, y qué es lo que verdaderamente representa la esencia del mismo chocolate. Lleva todo un proceso en el que se extrae lo que es la grasa, el sabor, y ya de ahí se le mezcla con otras sustancias como leche, como azúcar, inclusive otros sabores, menta, naranja, hasta llegar a lo que nos comemos como chocolate. La materia prima del chocolate es el cacao, el principal ingrediente que entra en su composición. El proceso de elaboración... ...cuerpo de las personas. Aleja el estrés y nos ayuda en el corazón y sobre todo tiene muchos antioxidantes que nos ayudan para nuestra piel, para un chorro de cosas ahorita para los chavos, para mujeres, para hombres que todos están cuidando. Y otra de las características es que puede llegar a ser un poquito irritante para el estómago, Entonces, si estás pasando por una etapa de gastritis, pues por el momento no se recomendaría que consumieras chocolate. También de las caries, como a los niños chiquitos que les dicen que si comes mucho chocolate se te van a picar los dientes, nada, porque tiene mantequilla de cacao o manteca de cacao que protege. Obviamente tienes que ir al doctor y tener una buena higiene bucal. Y también dicen que provoca acné, ¿no? Ya que estás chavo, que tienes 13, 16 años. Que engorda. O sea, porque la verdad es que cualquier alimento que consumamos en exceso, engorda. Entonces... Fíjate que ese es un mito que se ha generado mucho tiempo aquí en los medios y las mamás y todos cuídense del chocolate para el acné. Nada que ver, por ejemplo, si comes la cantidad, que son 21 gramos al día de chocolate, al contrario, es antioxidante, te ayuda a regenerar la piel, te la deja más lisita y todo. Obviamente con medida, como todo, ¿no? Si comes bastante, pues obviamente todo en exceso es malo. Y en el caso de que tengas, como te decía, alguna patología, por ejemplo, como diabetes, que no puedes consumir azúcar, puedes buscar una variedad que no traiga azúcar. Que no significa que no engorde, pero no te va a causar ningún daño. Los beneficios que el consumo del chocolate puede aportar al organismo son muchos. Nadie niega su efecto euforizante. De hecho, sus ventajas podrían llegar incluso a alargar la vida de quien lo consume con moderación a diario. Por ejemplo, si te comes 20 gramos de chocolate, tienes 102 calorías. Como te lo comenté, no es ni el 10% de la cantidad que necesites en tu dieta. Obviamente, si no haces ejercicio, si tienes una vida sedentaria, vas a engordar. Personas que estén teniendo algún episodio como de gastritis, que les haga que se les irrite todavía más la mucosa gástrica. Otras personas que no pudieran consumir chocolate serían, por ejemplo, las personas que son alérgicas a las nueces o a los cacahuates. ¿Por qué? Porque las máquinas donde se fabrica el chocolate son máquinas que también procesan este tipo de oleaginosas. Entonces, los chocolates pueden contener trazas de cacahuate o de nuez y a las personas alérgicas a estos los pueden dañar. Las personas hipertensas o las personas que tienen incontinencia, a esos no pueden comer chocolate.